Hola muy buenas a todas y todos espero que estéis bien bienvenidos una vez más a mi canal cocina con sara hoy vamos a preparar unos dorayakis pero de los ricos 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 además un poquito diferentes porque le voy a voy a usar plátano vamos una delicia mirar tengo aquí los ingredientes ya preparados que voy a utilizar son harina común de todo uso nocilla no hace falta ni nutella ni nocilla ni marcas así especiales voy a usar huevos los plátanos como he dicho antes aceite vegetal azúcar azúcar avainillado perdón azúcar avainillado es que tengo levadura en polvo o esta levadura química o polvo de hornear que se me ha liado ahí un poco las palabras tengo también azúcar avainillado si no tenéis azúcar avainillado no os preocupéis podéis usar esencia de vainilla en líquido o en pasta que también lo hay o si no prescindir de ella y tengo aquí también leche con todo esto vamos a empezar en un bol cogemos los plátanos los partimos así en trocitos aunque aunque luego como lo vamos a batir todo pero así no se nos resulta mucho más fácil lo vamos a seguir partiendo en trozos vamos a añadir el aceite el azúcar la leche que la tengo por aquí como siempre los ingredientes que yo utilizo para cada receta en la cajita de descripción y al principio del vídeo aunque ahora lo he dicho seguramente ya lo habéis visto voy a añadir el azúcar avainillado si no tenéis azúcar avainillado pues le echáis la esencia de vainilla como os he comentado e incorporamos también los dos huevos y ahora con la batidora lo voy a batir todo muy bien para que no quede ningún trocito de plátano si no tenéis batidoras de estas de mano pues en vez de echarlo en un bol lo echáis en el vaso en el vaso de la batidora lo tengo todo bien triturado añadimos la levadura química o polvo de hornear junto con la harina y sin tamizarla ni nada porque luego vamos a volver a batir entonces se quitan todos cualquier grumo que pueda haber volvemos a usar la batidora mirar tengo que la sartén que la voy a untar con un poquito de mantequilla un poquito que se me ha puesto ahí en pegote vamos a quitarle un poquito el exceso y el fuego lo tengo en temperatura media fuego medio cuando ya ha cogido la temperatura podéis usar un molde de estos para para galletas para que nos salga la tortita como más perfecta si no lo tenéis pues no pasa nada no lo usáis y ya está voy a coger un poquito de masa sin llenar el cazo y nada tan sencillo como echarlo aquí dentro esperamos así si usáis el molde pues esperamos a que la masa empiece a hacerse sobre todo por los bordes y luego ya quitaremos el molde mirar cuando ya vemos que ya empiezan a salir burbujitas que la masa ya no está tan húmeda pero aún aún así sigue un poco cruda vamos a coger y le damos la vuelta y normalmente en la primera siempre suele salir de prueba hasta que coge temperatura la sartén miramos así esta ya la tendríamos hecha ahora ya una vez que la sartén ya ha cogido la temperatura perfecta va a ser mucho más sencillo sin molde cogemos y hacemos así una pequeña cantidad tampoco mucho porque no las vamos a hacer muy grandes y ellas mismas se van esparciendo y cuando llegan ya a la medida ya dice ya paro mira ya tengo todas hechas un pequeño truco para que os salga todas iguales redonditas y que no haya ninguna imperfección podéis utilizar cualquier utensilio que tengáis redondo por casa yo voy a utilizar el corta galletas corta pastas este es nada presionar sobre la tortita así y ya tenemos las tortitas los dorayakis estos perfectos sin ninguna imperfección y todos iguales y lo que sobra no se tira que para adentro va y ahora tan sencillo como coger un pancake de estos siempre la parte bonita por fuera la parte así que se quema un poquillo y va por dentro se unta con la con la nocilla o la crema esta de chocolate así a quien le guste muy 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 lleno pues que lo llene más y ahora cogemos la otra la ponemos así por encima y presionamos los bordes así sellamos nuestro dorayaki lo vamos a ir así presionando y cerrando y ya tenemos nuestros 5 dorayakis preparados hoy nos damos el gusto y le damos una alegría también a los niños para merendar os aseguro que no sabe a nada a plátano os lo aseguro pero doy fe doy fe en ello que los bordes ya me los he comido lo único que aporta el plátano es esponjosidad y la textura mucho más suave no da esa textura tan seca que tienen las tortitas voy a abrir uno y ya os muestro que bonito y que receta tan sencilla hemos preparado a ver y mirar mirar que cosa más rica tiene que estar así con la nocilla no haya palo seco pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os guste os animo a probarlo como siempre muchísimas gracias por vuestros comentarios me dais muchísimo ánimo y mucha energía y mucha energía para seguir compartiendo mis recetas con todos vosotros y nos vemos en la próxima adiós gracias 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 Gracias.